Buen día compañeros y tutores. Este video tiene como objetivo presentar algunos aspectos que llevaron a formular la idea de anteproyecto, identificación de factores psicopedagógicos y sociales asociados a la dificultad de integración del estudiante de pregrado de primer semestre a la metodología de enseñanza virtual y a distancia de la UNAD. De acuerdo con Abadía y Gómez, sobre la educación digital en la UNAD, la imposibilidad de crear lazos sociales más cercanos, comunicación efectiva débil, la colaboración y la actitud frente a la autorregulación del trabajo en grupo colaborativo se presentan como dificultades presentes en la comunidad educativa a la hora de trabajar en ambientes virtuales de aprendizaje. Es muy importante reconocer que un aspirante a estudiar en un ambiente virtual de aprendizaje deberá pasar por un proceso de adaptación a esta metodología, teniendo en cuenta si éste nunca ha tenido experiencia en enseñanza digital. Considerando los procesos de consejería académica que lleva a cabo la universidad para poder diseñar y aplicar estrategias de retención y adaptación a la metodología de enseñanza de la UNAD, requieren estudiar los factores psicopedagógicos y sociales que dificultan en el proceso de adaptación a la educación digital, pues reconocerlos permitirá conducir a la creación de estrategias efectivas para que las dificultades que se le presenten al estudiante puedan ser superadas. El objetivo general de nuestro anteproyecto es identificar cuáles son los factores psicopedagógicos y sociales asociados a la dificultad que tiene el estudiante de pregrado de primer semestre de la UNAD en la integración a la metodología de enseñanza virtual y a distancia. Algunas características del estudiante de educación a distancia son Más del 80% son adultos que trabajan, también tienen un promedio de 25 años de edad, aunque existe una tendencia a que esta edad se reduzca, dada la preferencia de los jóvenes hacia el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, es común que busquen carreras afines al campo donde elaboran o desean vincularse. Asimismo, la proporción de mujeres es más alta que la de hombres en la educación a distancia. En muchos aspectos tienen obligaciones familiares. También tienen en común que se costean por sí mismos sus estudios. Además, tienen la disposición de hacer utilidad de fines de semana u horas de la noche para dedicar a su proceso de formación. Finalmente, el estilo de aprendizaje de los estudiantes de educación a distancia se relaciona con la autonomía, autogestión y control del tiempo. Según el Ministerio de Educación Nacional, los apoyos psicológicos de bienestar universitario, gestión universitaria, la gestión de inserción, el mercado laboral y la orientación vocacional tienen un alto impacto en la permanencia en la educación superior, junto a los apoyos económicos. Esto demuestra que existen elementos no solo del contexto académico que pueden influir en el estudiante universitario. En el presente periodo académico, en el SEAD Arbeláez, se matricularon un total de 133 estudiantes nuevos. De estos 133 estudiantes nuevos, 128 son de pregrado. En el SEAD Arbeláez, se han desarrollado algunas estrategias para que el estudiante de pregrado se adapte a la metodología de enseñanza virtual y a distancia de la UNAD. Entre esas estrategias, existe una que se conoce como el padrinazgo. ¿Cuáles son las estrategias que se aplican a los estudiantes que ingresan al primer periodo académico en la UNAD? Una de ellas es las inducciones que se desarrollan cada ocho días. No únicamente desarrollamos una inducción, sino varias inducciones. De igual forma, se les programa un horario a los estudiantes para que asistan en horarios de entre semana o fin de semana para los que puedan. De igualmente, tenemos una estrategia que ha sido fundamental, que es el padrinazgo. Padrinazgo consiste en que se le asigna una cantidad de estudiantes a los tutores y a los estudiantes que están haciendo su práctica y son asesorados por los estudiantes y por los tutores a cargo. En el momento en que estos estudiantes tengan dificultades con alguno de ellos, entonces son reportados a consejería y consejería hace un seguimiento del estudiante reportado por cada uno de ellos. Para lograr el estudio de los factores psicopedagógicos y sociales que afectan la integración del estudiante de pregrado a la metodología de la universidad, se desarrolló un instrumento basado en algunos estudios y documentos. Entre ellos, se encuentra el estudio sobre exerción estudiantil en los programas de educación de la Católica Norte Fundación Universitaria, así como el documento Educación Virtual, Reflexiones y Experiencias. Y, finalmente, el estudio sobre factores psicosociales de estudiantes en situación de riesgo académico de la Facultad de Ciencias Humanas realizado en la Universidad Nacional. El instrumento evalúa algunos aspectos del estudiante, entre ellos el bienestar psicológico, la motivación y situación académica, aspectos relacionados con la universidad, su situación socioeconómica, los aspectos familiares y aspectos relacionados con la tecnología y la formación virtual. de demostración Gracias por ver el video.